Y terminamos, lo hacemos hablando de viviendas industrializadas. Es la propuesta del arquitecto español Joaquín Torres, que presenta mañana la primera urbanización en España, construida con este sistema dirigido por él mismo. Las viviendas, construidas con el sistema industrializado de acero TEC, se caracterizan por su corto plazo de entrega, reducción de costes y ahorro energético. El complejo se encuentra en Las Marías, en la localidad de Torre Lodones, apenas a 20 minutos de Madrid.